Me perdí la terrible oscuridad, un mundo del que no pude escapar Hoy experimento un despertar, es emocionante, ven y lo verás Toda una vida ausente, si cierro la corriente Del río de la muerte, me mate lentamente Quiero volver a verte, esta guerra es mi frente Todo hoy viene gaipariablemente Sigo esperando por ti, también estuviste aquí Es hora de rendir Es hora de rendir cuentas Hoy la vida nos enseña El calor de la botella, se socia el frío en ella Voy siguiendo tus huellas, me voy perdiendo en ellas Yo que siempre fui a tiendas, tú quieres que lo vea Y así me pasa el tiempo, hago canciones bellas Cada día una fiesta, yo era la beja negra Del rebaño de ovejas, canto al viento mi epopeya Ya casi no puedo respirar, discapiza hasta ahogar Tengo la maleta, mi verdad, para ti que quieres escuchar Y un millón de canciones recorren los rincones Déjame que te lo cuente, miles de sus ritones Y otros tantos bajones, voy subiendo escalones Despierta cada día, y ahora en alegría La paz y la armonía que me dan Amén